Jdj, Jdj, Jdb Jdj, Jdj, Jdb Jdj, Jdj, Jdb Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Esteves Por lo menos desde el avión como jugado y el que viene no sé Esteves, 2021 Jdj Puedo Ser Jdj 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 que más debes ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me voy! ¡Doble, doble, doble! ¡¡Bambo, doble, doble! ¡A dos, a dos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, siga, vamos! ¡Hombre, hombre! ¡Sí! ¡Sí, sigue, sigue, sigue! ¡Tres, tres, tres! Terminamos de... Gracias por ver el video.